Señora que no está poniendo atención, el 31 de octubre se celebra la fiesta, el cumpleaños de Satanás. Por eso todos los brujos, el 31 de octubre, hacen la misa negra. Y lo que hay que ofrecerle a Satanás son a los niños. Y los católicos tenemos que cuidar, unos días antes del 31 de octubre, tenemos que cuidar el sagrario, porque es cuando entran a robarse a Jesús en el sagrario. 31 de octubre, se celebra el nacimiento de Satanás. Y Satanás quiere que le ofrezcan a los niños. Y por eso muchos papás le ofrecen a Satanás a sus niños vestidos de diablos, de brujas y de la muerte. ¿Cómo es posible que unos niños católicos, cómo es posible que los papás estén vistiendo a los niños de calavera, de diablos? ¿Cómo vas a vestir a tu hijo de diablo? ¿Cómo vas a vestir a tu hijo de monstruo, de bruja, de muerte? Si en la escuela te dicen que tienes que llevar a los niños pintados de la muerte, no lo lleves. Que no vaya. De hecho está prohibido. Porque una escuela que promueve los Halloween y las brujas va en contra de las tradiciones mexicanas. Está prohibido. Segundo, pero si tú eres católica, ¿cómo vas a vestir a tu hijo de diablo, de bruja? ¿Cómo vas a ofrecérselo? Oye, yo veo que la gente, sobre todo los chamacos, a ver dile, vístete de ángel, ay no, me da pena, vístete de diablo, vístete de bruja y verás cómo lo hace. Ahora, cierran calles, se disfraza la gente de la muerte, presumen las catrinas, ¿qué vas a hacer a los lugares donde hacen ritos a la muerte? A ver, dime, ¿qué vas a hacer a la calle? ¿Qué vas a hacer a la calle donde presumen ritos de la muerte? Las catrinas son la muerte y la muerte es hija del diablo. Y Cristo vino a vencer a la muerte. Entonces, ¿por qué presumimos la muerte? ¿Por qué estamos haciendo famosa la muerte? Todos los que adoran a la muerte, adoran al diablo. Y ya se lo dije a ustedes, donde tú veas que tengan una imagen de la muerte, no compres nada. Todo está consagrado al demonio.